Queridos amigos, queridos hermanos, hoy es 7 de febrero de 2022 y os doy la bienvenida con todo el corazón a este encuentro de oración a la Divina Misericordia. La coronilla de la Divina Misericordia es una oración que nace del amor, llega al amor de Dios y tiene como consecuencia una lluvia de amor para toda la humanidad. Por eso me da tanta alegría cada día recibiros en este encuentro, cada día acompañaros, aunque sea en la distancia del tiempo y del espacio, en esta oración maravillosa a Dios rico en misericordia. Ayer leíamos en el Evangelio como Jesús le dice a Pedro ante su miedo por ver que Dios está en su barca, ante el miedo de Pedro la respuesta de Jesús es no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No tengas miedo de que Dios esté tan cerca de ti, aunque seas pecador, aunque seas falible, no tengas miedo, no temas, no temas ni siquiera a tu propia debilidad, porque Dios la sanará cuando tú se lo pidas de corazón. Pedro fue un hombre muy valiente durante toda su vida, pero no faltaron tampoco momentos de debilidad. Pedro fue de los que negaron a Jesús en las horas de la pasión, de los que echaron a correr, pero Pedro fue de los que confiaron, de los que no se dejaron abatir por sus propios pecados, por su propio miedo, por su propia desilusión ante la cruz, sino que permaneció cerca de María, permaneció en oración. Le pedimos al Señor en esta cornilla por todas las intenciones de la humanidad y especialmente por aquellas que le vamos a presentar de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Comenzamos encomendándonos al Espíritu Santo. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Oh madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que afligen al mundo moderno. Acoge nuestra súplica, que movidos por el Espíritu Santo, dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculado, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable, de los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos del odio, líbranos de toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos de la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos de los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos de la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos de los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Dios, oh Madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención, que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de la palabra de Cristo de ayer, no temas, yo te haré pescador de hombres, vamos a seguir gozando de su Evangelio como cada día, una palabra que nos ha de llevar siempre a la oración, a la respuesta al Señor. Hoy es San Marcos, en el capítulo 6, quien nos regala cuatro versículos que vamos a meditar. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genésaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba a la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Incluso para resucitar a muertos, nos dice San Cirilo de Alejandría, el Salvador no se contenta con actuar sólo de palabra, con órdenes divinas. Para esta obra tan magnífica, toma como cooperadora, si se puede decir así, la propia carne, su propia carne, a fin de que se vea que ella tiene poder de dar la vida y para demostrar que es una con él. Es en efecto su carne, su humanidad, la de él y no un cuerpo extraño. Es eso lo que ocurrió cuando resucitó a la hija del jefe de la sinagoga. Al decirle, niña, levántate, la tomó de la mano, según está escrito. Porque era Dios, le devolvió la vida por un mandato todopoderoso y la vivificó a través del contacto con su santa carne, con lo cual testifica que tanto en su cuerpo como en su palabra obraba una misma energía. Igualmente, cuando llegó a una ciudad que se llamaba Naín, en la que llevaban a enterrar al único hijo de la viuda, llegó y tocó el féretro diciendo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. Así que, no sólo refiere a su palabra el poder de resucitar a los muertos, no sólo confiere a su palabra el poder de resucitar de los muertos, a los muertos, sino que para mostrar que su cuerpo es vivificante, toca a los muertos y a través de su carne hace pasar la vida a sus cadáveres. Si el sólo contacto con su carne sagrada da la vida a su cuerpo, a un cuerpo que se descompone, ¿qué provecho no vamos a encontrar en su vivificante Eucaristía cuando hagamos de ella nuestro alimento? ¿Dará la inmortalidad a los que hayan participado de ella? El Evangelio nos presenta hoy a un grupo de enfermos numeroso, tan numeroso que tienen que ir a la plaza del pueblo. Hace poco fui a un pueblo en Castilla, en Burgos, donde la plaza mayor cabía un coche y una bicicleta y ponía plaza mayor. Bueno, a lo mejor eran así un poquito las plazas de los pueblos que visitaba Jesús. Tampoco nos pensemos que aquello era la Castellana de Madrid o la plaza mayor de Salamanca. No, eran pueblos muy chiquitines. Con todo, a los enfermos de cada localidad, nos dice Marcos, y recordemos que Marcos es el secretario de Pedro, es Pedro quien nos lo cuenta, nos dice que a los enfermos los llevaban a la plaza y los ponían en fila, los ponían uno tras otro para que cuando pasase Jesús por lo menos pudieran tocar el borde de su manto. En el contexto sagrado de la Biblia, un enfermo es un pecador y un pecador no ha de ser tocado, sino es por necesidad. Un pecador es alguien impuro y había ciertas enfermedades con las que, ojo, no solo mascarilla, sino doble mascarilla, en interior, en exterior, era, había que tener un cuidado infinito. No se podía permitir que la enfermedad entrase en el pueblo. Entonces, los enfermos, de alguna manera, estaban excluidos de la vida social. No se le podía tampoco pedir al maestro que fuera a visitarles uno a uno por sus casas. No, no, no. Vamos a sacarles a todos a la plaza para que sea al aire libre, eso sí, con doble mascarilla, que el Señor pase a su lado para que los pueda sanar. Y ahora ya, fuera de bromas, me pregunto y te pregunto, si aquellos enfermos con solo tocar el borde del manto de Cristo quedaban sanados, tu alma y la mía que cada día se comen a Dios. O por lo menos tenemos esa oportunidad. O por lo menos la comunión espiritual es una manera impresionante también de tocar a Dios. O mejor, de dejar que Él nos toque. Porque es Él el que se acerca. Es Él el que estira la mano. Es Él el que acerca por medio de su carne mortal su divinidad inmortal a nuestra pobreza. ¿Cómo no es posible? ¿Cómo es posible que tocando tanto a Jesús, física y espiritualmente, nuestras almas sigan enfermas? ¿Cómo es posible que nuestra fe sea tan débil? ¿Cómo es posible que comulguemos tantas veces y todavía no hayamos cambiado nuestra manera de vivir? Nuestra manera de amar? Nuestra manera de responder a los demás? Nuestra manera de mirar a los defectos de los demás? Digo a los defectos porque es lo que más nos cuesta mirar. Las cosas bonitas, pues todos las vemos bonitas y a todos nos gustan. Que nos digan un piropo y que nos traten bien, ahí no solemos poner ninguna pega. El problema es cuando aquel que tengo a mi lado roza con mi manera de ser y de ver las cosas. Y nuestra alma sigue enferma. Nuestra alma sigue nublada por tantas preocupaciones que no deberían quitarle la salud. Nuestra alma nos lo enseñan los grandes santos de la historia de la iglesia debería ser capaz de sufrir las pequeñas contrariedades de la vida en medio de un gran gozo espiritual. En medio de una gran alegría. En medio de una gran salud espiritual. e incluso los santos que han tenido experiencia de la cruz de Cristo de una manera tan potente tan fuerte han participado tanto de la cruz y del sufrimiento y del rechazo y del que les llamaran locos y del que les excluyeran y del los santos en general han sufrido y mucho nos enseñan al mismo tiempo que es posible sufrir con alegría que es posible estar felices e incluso llegar a pedirle a Dios Señor mándame más sufrimiento porque el amor y el gozo espiritual que produce en mí es más grande que el sufrimiento mismo me encanta me encanta sufrir por ti Señor porque mi corazón exulta de gozo ahora bien esto es una gracia de Dios ni tú ni yo lo podemos programar agenda para el 2022 28 de febrero del 2022 voy a poner en mi agenda hoy voy a empezar a amar al Señor en medio de la cruz pues no ese día seguirá siendo igual a menos que cambies tu manera de tocar a Jesús y si no tenemos la fe suficiente para conseguir milagros pidámosla si es que el Señor lo está deseando está deseando cambiarnos está deseando convertirnos está deseando que nuestro corazón sea parecido al suyo que nuestro corazón empiece a producir amor a borbotones que nuestro corazón aprenda a perdonar Dios lo está deseando pidámoselo digámosle Señor me gustaría tener la fe de toda aquella buena gente pero no llego a tanto dame tú esta fe dame tú esta capacidad y pidámoselo de rodillas ante el sagrario o sentados si te duele la rodilla pero en adoración en su presencia dedicándole tiempo diciéndole mira Jesús hoy vengo a que me des más fe y me voy a sentar aquí delante de ti y no me voy a marchar hasta que me la des así que tú verás te voy a aburrir te voy a cansar te voy a estar aquí incordiando toda la tarde tú verás pero yo necesito que me aumentes la fe y vosotros creéis que cuando alguien se acerca así a Jesús y se lo pide de corazón Jesús no se lo va a dar claro que nos lo va a dar deseando está que se lo pidamos para darnoslo así pues esta tarde o esta mañana o este día cualquier hora en la que estés y tengas un ratito ponte en oración y dile Señor yo no me curo de nada y mira que te toco veces y mira que me acerco a ti y mira que comulgo y mira que te como que te mastico y no hay manera mi corazón sigue triste mi corazón sigue sin saber perdonar mi corazón no produce ese amor que debería producir si es que tú estás dentro de mí mi corazón no sonríe no encuentra alegría ¿por qué? porque hay cosas que me están quitando el gozo y son cosas que no deberían quitármelo porque tengo más motivos para alabarte ¿eh? que días tiene el año tengo más motivos para alabarte Jesús y para darte gracias que días tiene mi vida entera o que minutos o segundos gracias Jesús aumenta mi fe aquí vengo al pesado de siempre la pesada de siempre una vez más una vez más Jesús con los mismos pecados que ayer con la misma debilidad con la misma tristeza aquí vengo a que me renueves Jesús porque quiero tocar el borde de tu manto el borde de tu manto y es que la expresión borde del manto para los judíos que interpretaban al sol de justicia como el mesías y sus alas eran el borde tzit tzit se llamaba del manto cuando una mujer un hombre enfermos tocaban este borde de este manto en realidad en realidad ese gesto externo simbolizaba que estaban creyendo que Jesús era el mesías que tanto esperaban y que el borde de su manto podría traer la salud que tanto deseaban eso significa el borde del manto de Jesús significa hacer un acto de fe en su divinidad Jesús cuando te recibo no recibo un trozo de pan bendito hay gente que piensa que comulgar es un pan bendito la eucaristía no es un pan bendito no es algo que no recuerda que Jesús estuvo allí en la última cena no es un un recuerdo como el que como el que escribe una poesía y la lanza al viento por el abuelo por la abuela por el bisabuelo en recuerdo de lo que fue y donde no 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 la eucaristía no es el recuerdo de Cristo es su presencia viva y si comulgamos pensando que es un recuerdo o si lo hacemos ya rutinariamente entonces el Señor no va a producir milagros en nuestras vidas porque no se los pedimos porque no creemos en ello cuando sin embargo le recibimos profesando nuestra fe en su divinidad y le decimos como Tomás Señor mío y Dios mío entonces todo cambia entonces el Señor empieza a obrar en nuestro corazón se lo pedimos con toda el alma por medio de María nuestra madre que ella nos acompañe en esta jornada y nos ayude a tocar el borde del manto de Cristo a tocar su divinidad con nuestra fe con nuestra confianza en Él y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre esta mañana queridos hermanos que paséis un feliz día y 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